¿Qué es el Instituto Familiar y Vida? Es necesario y por eso uno quiere venir a las actualizaciones y pues quiere estar de todas maneras cerca de la Universidad Pontificia Bolivariana, con la cual tenemos en el Colegio de la Salle unos excelentes vínculos. Bueno, primero agradecerle mucho al Padre Gustavo por su facilización a estos procesos de formación que son muy importantes, al vínculo que tiene la Universidad con todos los colegios de CONACER. Es muy importante en estos momentos esa vinculación tanto Universidad Estado Empresa como Universidad Colegios, que son precisamente aquellos que alimentan a las universidades y pues tener los criterios de unidad pues tanto para que nuestros estudiantes tengan la formación y sean exitosos en las carreras que escojan en las universidades como en la Pontificia. Con respecto a la capacitación pues muy agradecidos porque sabemos que vamos a estar de la mano de un gran experto en el tema. A nosotros como colegios es muy importante conocer sobre el tema de formación, de protección de datos, de data y pues es un vínculo muy importante pues tener expertos en el tema para nosotros los colegios. Las a las que he asistido realmente son capacitaciones de altura que lógicamente nos cualifican a las personas que venimos en representación de los 23 colegios afiliados a CONACER. ¿Qué cree usted que le aporta estas capacitaciones al quehacer de las instituciones? Pues realmente cada vez las instituciones tenemos que estar más pendientes de la vida del país, de la vida nacional, en particular la capacitación del día de hoy, pero lógicamente para el tratamiento de datos personales. Todas las instituciones educativas debemos ser responsables del tratamiento delicado de los datos, en especial de las familias que confían los chicos a nuestro cuidado y educación. Las capacitaciones son una oportunidad para los colegios para comprender cómo deben hacer la utilización de la información de sus estudiantes. Sabemos que en este caso se trata de datos sensibles porque estamos hablando de menores de edad, pero también hay toda una gran cantidad de datos que los colegios comienzan a manejar. Datos semiprivados como pueden ser los datos financieros de los padres, las notas de los estudiantes. Entonces de lo que se trata es de apoyar desde la universidad a los colegios en este proceso de formación de los estudiantes desde el punto de vista que nosotros conocemos como es el manejo de la información. Lo que se busca es que los colegios sean respetuosos de la norma, no es que ya lo sean, es que podemos incrementar las capacidades que ellos tienen en la aplicación y el tratamiento de los datos personales. Es muy importante este tipo de actividades porque evidencia la relación que tiene directamente con los colegios de la ciudad, especialmente en este caso los colegios católicos. De tal forma que entonces trabajamos en equipo en temas de interés y temas transversales. Como dice la verdad, se le está dando una capacitación en un tema que es neurálgico para todas las instituciones de educación y donde nosotros estamos trabajando de manera mancomunada con ellos. Es importante para la universidad porque así seguimos reforzando los lazos de amistad con todos los colegios a nivel de bachillerato. Porque estos colegios mañana están formando a esos estudiantes que van a venir a nuestras aulas. Y de una u otra forma trabajamos para formar a los ciudadanos de mañana.